buenas mis gentes bienvenidos al canal de Erika Shady y voy a reaccionar a este MC con una canción que salió unos meses atrás porque el que me lo pidió Alex Valdeza 6682 que supuestamente me dijo que es un fan mío muchas gracias nuevo fan tuyo espero que esté suscrito que sea que me siga porque eso eso es lo que cuenta eso que lo que fan los fans pueden hacer que ayuden a nosotros los reactores los reactors baby y vamos a ver MC a este que dios nos cuide god bless us god take care of us may god take care of us puedo escribir los versos más tristes esta noche Pablo Neruda esa metáfora y esa analogía está buena a veces te venden un juguete te venden algo con la batería que vienen pero en vez de darte la batería tú tienes que comprar la batería por tu cuenta no viene con batería necesita batería pero no viene así es el amor memorias que veo cual si fuera cine hoy el insomnio volvió y la escena del crimen hoy me propuse mirarte a los ojos y regalarle una sonrisa a tu autoestima no tengas miedo que ya no abran ojos el monstruo abajo de mi cama le teme al que duerme encima y es que hoy te olvido o eso espero leyendo toroscopo y dudando si te quiero ni tapando los ojos a cupido es bien certero y si me duele tu partida ni que fueras cancerbero me duele tu partida pero me duele tu partida pero no es como que me voy a morir ni que fueras cancerbero el diablo la comparo con un rato he compare her to a rapper he's like yeah it hurts but it's not like I'm gonna die you're not cancerbero it's not like the end of this night it's not like something unique yo quiero decirlo pero cuando la quise si deformas los recuerdos a tu conveniencia y transformas cualquier plática en competencia el psicólogo solo conoce tu versión no la parte que omitiste para sentirte mejor mientras tu le agregas drama a tu historia yo quiero una pisola que me borre la memoria porque verme perdido sería tu mejor victoria yo subo después de líneas al DeLorean podría leerte un cuento para ver si la libro sube al DeLorean para irse para el pasado o para el futuro o sea salirse de ahí el dolor él no quiere sentirlo he doesn't want to feel that pain you know so he's not like you know hey I need a gun pero está demasiado exagerado necesito una pistola para borrar mi memoria porque no quiero que porque tú verme caído vas a ganar pero si yo me si yo uso una pistola para borrarme la memoria no va a ganar ella ayúdenme explíquenme explícame explícame Alex Valdera que vaina es esa como que voy a usar una pistola para borrar mi memoria porque si yo uso una pistola para borrar mi memoria voy a borrar todo no solo la memoria que tengo la que no tengo la que voy a poder tener la que nunca voy a tener no y ya me vieron caer deformas los recuerdos a tu conveniencia y transformas cualquier plática en competencia el psicólogo solo conoce tu versión no la parte que omitiste para sentirte mejor mientras tú le agregas drama a tu historia yo quiero una pistola que me borre la memoria porque verme perdido sería tu mejor victoria yo subo después de líneas al DeLorean podría leerte un cuento para ver si la libro entre todos los inventos de tu mente un equilibrio sería como ver pedir perdón a tus orgasmos tibios y no tener los envidios te envidio yo no he podido extrañarte lo suficiente como para odiarte y dejarte mal frente a la gente pasaron tres martes y volví a ser el de siempre pensaba en amarte pero me aburrí para el viernes ¿se entiendes? damn this is pretty good that's a good way esa es una buena manera de sentirse that's a good way to feel after you end up a relationship él se aburrió se aburrió de extrañarla he got bored missing her like three days ya pa'l viernes ya estaba ya estaba aburrido de estarla extrañando que poco la extrañó ah listo nunca se usa también como ver pedir perdón a tus orgasmos tibios o sea ella no estaba muy enamorada tampoco de él porque imagínate ella tenía unos orgasmos she had like lukewarm orgasm ¿de quién viene eso? porque entonces ¿qué dice de él? si ella tenía orgasmos tibios pues no estaba enamorada o él no se lo estaba haciendo viejo no a la verdad pedir perdón a tus orgasmos tibios y no tenerlos envidios te envidio yo no he podido extrañarte lo suficiente como para odiarte y dejarte mal frente a la gente pasaron tres martes y volví a ser el de siempre pensaba en amarte pero me aburrí pa'l viernes ¿entiendes? por más que pienses que esto fue parejo ya la cagué una vez y ya me traíes de pendejo por eso ya agradezco que te hayas ido lejos y junto contigo fueron mis complejos esto él cometió un error y ella estaba tomando ventaja de ese error ella es un poquito que le gusta hacer gaslighting o sea de las personas que te dicen no, 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 no que todo está bien como que son cosas de tu imaginación que tú eres la que está causando el problema el que está causando el problema que no hay nada que está todo en tu mente te tratan de hacer ver como loco como lo que tú te quejas o lo que tú estás diciendo no tiene validez y eso es lo que ella me suena como una persona así corto el amor y tan largo el olvido cuando te fuiste creí que no podría sin ti pero el tiempo y la razón demostraron que sí que al final no fue más que solo tiempo el que perdí que antes de querer a alguien tengo que quererme a mí estoy feliz disfruto hacer lo que no te gustaba me la paso grabando por las madrugadas tú diles que te fallé aunque no me he equivocado en nada pues todos somos el malo en una historia mal contada están diciendo que ella está contando la historia a su manera pero no hacemos todo eso nosotros y me gusta esa parte donde él dice cómo quiere a alguien si no te quiere a ti mismo o sea hay que quererse a uno primero antes de poder querer a alguien y también que me gusta la parte que él está viendo lo positivo de que terminaron porque eso es lo que mucha gente no ve en una relación se enfoca no se enfocamos en todo lo bonito que teníamos y que lo hemos perdido pero no nos acordamos entonces de los malos momentos y de las cosas que dejamos de hacer porque estamos con esa persona porque todos tenemos que comprometernos eso es lógico o sea tú vives con alguien no puedes estar grabando al menos que tengan una casota una mansión a las dos de la madrugada a las tres de la madrugada si tienen un apartamento yo por ejemplo aquí haciendo este video yo no puedo hacer esto a las seis de la mañana porque se enojarían conmigo ¿qué es lo que hace ahí? se oye todo ¿me entiendes? hay cosas que hay que comprometerse pero claro si uno tiene el dinero y tiene una casona ahí sí pero oye compadre a la madrugada querer grabar ¿estás viviendo con alguien? estoy de acuerdo con ella abrí los ojos cuando estaba a punto de rendirme al fin de cuentas creo que fue lo mejor irme el pasado no tiene nada nuevo que decirme no empecé a volar cuando solté aquello que me hacía hundirme gracias a ti ven lo que me convertiste yo no quiero pasar el resto de mi vida triste no me conoces tal vez una vez lo hiciste hoy solo conoces una versión de mí que ya no existe hoy hago lo que quiero nadie me lo impide la vibra que me mandan es la misma que recibe entre más reservado dicen que mejor se vive de la envidia y de los falsos amores que Dios nos cuide aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo Pablo Neruda uno de los poemas más bellos y más conocidos de los que uno se aprende aunque tienes que estudiarlo en la escuela pero después cuando lo puedes leer te gusta y lo lees por tu cuenta sola y cuando oyes a Jorge Laval anyhow si usted llegó al final de esta reacción denle un like suscríbase si no se ha suscrito deje un comentario vayan pues y denle apoyo a MCACES déjame suscribirme entonces para seguirlo y así mi fan podrá venir de vez en cuando cuando reaccione a él porque esta canción hace dos meses que salió y yo no reacciono a canciones viejas yo reacciono a canciones nuevas ahora claro yo hago en un futuro así programadas canciones viejas eso es como esta esta es una canción vieja no la vas a ver hoy lunes que la estoy haciendo la vas a ver ni siquiera sé qué día va a caer pero la ven en el futuro a eso sí hago yo con las canciones viejas y pues si quieren que reaccione a una canción déjenme saber y puede ser que les reaccione no estoy garantizándolo pero puede ser porque es que tengo muchas muchas canciones viejas por qué reaccionar que me dan para un año